Etiología. En adultos, la rinocinusitis bacteriana aguda es más comúnmente el resultado de la infección por Hemophilus influenzae o por Streptococcus pneumoniae. En la rinocinusitis crónica, los microorganismos anaerobios, como las especies de Peptostreptococcus, Fusobacterium y Prevotela tienden a predominar solos o en combinación con aerobios, como Streptococcus o Staphylococcus aureus. En pacientes inmunodeficientes, como los infectados por el virus del VIH, pueden intervenir especies gramnegativas y hongos oportunistas. En este grupo, particularmente en pacientes con leucopenia, la enfermedad puede tener una evolución fulminante e incluso mortal. La rinocinusitis intrahospitalaria es causada más a menudo por agentes microbianos distintos de los de la rinocinusitis extrahospitalaria y prevalecen Staphylococcus aureus, Pseudomonas, Klebsiella y otros gérmenes gramnegativos. Las infecciones intrahospitalarias suelen ser polimicrobienas. Los factores predisponentes son la irritación por sondas endotraqueales, sondas nasogástricas o compresas nasales y el empleo de corticoides y de otros fármacos inmunosupresores.